Con estos dispositivos especiales se prevé además de continuar con el servicio ordinario aumentar la presencia policial en la zona del centro de la ciudad, así como en los centros comerciales Bahía de Algeciras y Puerta Europa, debido a la gran afluencia de personas en estas fechas. También se verá reforzado el servicio policial tanto en la estación de tren como en la de autobuses. Dentro de este plan Navidad hay que destacar los tres grandes dispositivos de seguridad, entre ellos el que se lleva a cabo en torno al Belén viviente de Pelayo, que será inaugurado el próximo sábado 3 de diciembre, dado el gran número de ciudadanos que lo visitan, por lo que requiere una especial atención, así como a la hora de reordenar el tráfico rodado. También hay especial interés el dispositivo que se desarrolla tanto en la tarde-noche del día 24 de diciembre, donde se cuenta con la coordinación de los servicios de limpieza, así como en Nochevieja. Además del despliegue que se pone en funcionamiento de cara a la festividad de los Reyes Magos, donde se inicia el día con el tradicional Arrasa de Lata desde la Plaza Andalucía, y que cuenta con más de 25.000 personas y termina con la cabalgada de Reyes Magos, lo cual requiere de gran presencia oficial. Desde la policía local se presta especial apoyo tanto en la 31ª edición de la Fiesta de la Bicicleta, que tendrá lugar el próximo 4 de diciembre, así como en la quinta carrera solidaria de Navidad Ciudad de Algeciras, por el gran número de participantes. Por su parte, el delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, ha destacado el compromiso del equipo de gobierno para garantizar la seguridad en Algeciras, especialmente en estas fechas de gran afluencia, actos y actividades en las calles.